Hola amigos, hoy te tengo la revisión de este interesante y útil negatoscopio LED que podemos utilizar en el consultorio dental o también, por supuesto, como estudiante en la carrera de odontología o de algún posgrado donde necesites algo práctico, liviano y fácil de llevar. Así que bueno, quédate con nosotros para ver qué te parece y nos puedas dejar tus comentarios y opinión sobre el mismo. Así que quédate con nosotros. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a DentalTips, tu canal de salud bucal. Muchas gracias por acompañarnos y hoy pues tenemos una revisión rápida de este negatoscopio LED que como te mostré en la intro, pues es un negatoscopio que es muy liviano, es práctico. Necesito uno de esos. Tenemos ciertas medidas pues que son de menos de un centímetro de espesor y un formato cuadrado que cabe mencionar que esta compañía yo apenas la conocí, la conocí y estaba buscando pues un negatoscopio por ahí que fuera ligero, liviano, pero al buscar en Amazon me encontré con diferentes marcas que pues no tenían la mejor calidad porque al leer los comentarios que dejaban ahí dentro de Amazon, pues decían que se veían muchos puntitos en la zona donde se colocaba la radiografía y afortunadamente este negatoscopio llegó a mis manos gracias a, bueno fue un obsequio de un centro radiológico gracias a mis amigos de Cribel y DENT y pues resulta que tiene muy muy buena iluminación, tanto que vamos a hacer la comparación del mismo con un negatoscopio convencional de los que normalmente podemos utilizar en el consultor dental y que muchos depósitos dentales pues los tienen a la venta, pero bueno hoy en día ya la la luz LED por supuesto que está entrando mucho más fuerte que antes, antes por supuesto no existían tantas lámparas LED, pero bueno vamos a hacer la revisión, como ven este negatoscopio cuenta con un cable que es más o menos aproximadamente unos dos metros de longitud, tienen aquí si se fijan tenemos aquí el switch de apagado y encendido, lo tengo por ahí conectado, pero más o menos viene con dos metros aproximadamente de longitud, tenemos aquí este pues regulador para la corriente eléctrica y el negatoscopio si se fijan tiene un formato cuadrado, tiene unas pequeñas cejas aquí, cejillas para colocar o fijar la radiografía que no se mueva y en la parte posterior tiene su tapa pues metálica con cubierta plástica y aquí pues se ve que tiene tenemos pegados estas cejillas, no se ven muy fuertes, podría ser que se llegaran a despegar, tienen aquí unos soportes para colocarlo en la pared también vienen pegados, no sé qué tan resistentes, no me da mucha confianza, pero bueno características técnicas de este negatoscopio que bueno para aclarar la compañía que lo vende estuve investigando y me metí por ahí a instagram la compañía se llama med and let, por ahí les voy a poner la imagen de aquí, bueno se alcanza a ver más o menos, pero les voy a poner la imagen donde viene el teléfono, donde pueden buscar información yo me comuniqué por instagram y me dieron algunos datos de los diferentes formatos que tienen de negatoscopio así que si están buscando un negatoscopio mucho más grande para el área médica para el área de fisioterapia, pues la ortopedia por supuesto, etcétera pueden encontrar negatoscopios de tamaño mucho más grande así que para odontología, pues este formato, pues yo pienso que es suficiente ahorita vamos a ver con unas radiografías para que vean el tamaño cómo quedan pero bueno, les quiero mostrar rápidamente las características técnicas que tienen esta es una lámpara LED de 12 voltios y tiene una intensidad, por aquí viene en la parte de atrás viene indicado que no se alcanza a ver muy bien, pero por ahí les pongo los datos, que se los digo aquí, tiene una intensidad bueno, de 6500 Kelvin que es una buena potencia que estaremos hablando de una luz pues prácticamente luz de día muy fuerte, un poquito más fuerte ahorita vamos a ver al encenderlo para que vean, va a pasar un efecto que luego sucede que ya chequé cuando encienda este negatoscopio se va a oscurecer la toma porque la cámara automáticamente reduce lo que es esa intensidad se va a oscurecer pero quiero que vean la potencia que tiene que es bastante lo voy a poner apuntando hacia mí para que no se oscurezca mucho la toma vamos a hacerlo más o menos así ok si se fijan, pueden ver que la toma se puede oscurecer si lo ponemos así hacia mí pues se va a aclarar pero si lo ponemos hacia ustedes van a ver que se va a oscurecer bastante la luz prácticamente es muy muy uniforme en la zona inferior tenemos un poquito más de potencia en la zona superior un poquito menos pero prácticamente no hay tanto cambio se siente, bueno se ve más que se siente, se ve más o menos uniforme y si, bueno, colocamos en este caso radiografías de tamaño para panorámica voy a colocar aquí una radiografía para que puedan ver cómo se observa la radiografía que les voy a poner es una radiografía de 20x25 que es una radiografía pues por lo general convencional si, la podemos colocar la podemos fijar en esta parte superior y si se fijan pues es bastante práctica lo que es el área se ilumina bastante bien yo sé que aquí en la toma de la cámara es difícil de poder observar la calidad pero créanme que se ve bastante, bastante bien muy muy claro y el tamaño como ven es muy práctico ahora, si tienen radiografías o si utilizan radiografías laterales de cráneo de formato pequeño como esta también que es 20x25 centímetros podemos observar que quedan perfectamente bien si, se ven también tienen un tamaño más o menos también aquí como ven no está tan mal el tamaño está bastante práctico queda muy bien si, también queda muy bien y en caso de que utilizaran formatos radiográficos que bueno, hoy en día ya podemos hacer trazados digitalmente pero si tienen la radiografía si quieren ver radiografías con formato mucho más grande como esta que tenemos por acá en este caso es un formato mucho más grande que es un formato este es 25x30 aquí a lo mejor si se pasa un poquito de lo que es pues el área así que este tipo de radiografías que son más grandes que pueden ser tomadas para radiografías carpales posteroanteriores laterales de cráneo pues son 25x30 se pasan un poquito del área pero también se podría trabajar más o menos podría ser trabajable así que bueno como ven en la cuestión de pues de odontología nos perdón por la luz en la cuestión de odontología es bastante práctico este tamaño pero como les digo en la página bueno en lo que es en Instagram ahí tienen los datos en Facebook también tienen sus datos también pueden checar otros formatos más grandes si les interesan y aproximadamente los costos bueno también se los voy a poner por ahí porque me mandaron me mandaron la información así que me pareció muy interesante puedes mostrárselos y compararlos con una con un negatoscopio convencional como el que tenemos por acá si se fijan la luz voy a encenderla perdón voy a encenderla la luz de este negatoscopio pues es un poquito que es convencional con luz con lámpara son las lámparas que son fluorescentes circulares la luz es más o menos pareja que este negatoscopio ya tengo mucho tiempo que lo conseguí si lo utilizamos para ver una radiografía como la que estábamos presentando ahorita pues también se ve bien si no se ve tan mal pero les quiero aclarar que la potencia que tiene la lámpara LED es mucho más que la que tenemos acá voy a prenderla para que vean vean la diferencia de potencia entre una y otra lámpara bueno negatoscopio aquí en este caso la potencia es bastante bastante notable no se si es un poquito difícil a veces pero hacer peleas de lámparas pero créanme que si es mucho mucho más potente la lámpara LED comparada con la con la fluorescente que no es mala funciona también pero si en general podríamos decir que es mucho más intensa la luz que tenemos en este en este negatoscopio y pues bueno realmente si es práctico porque vean el espesor que tenemos aquí pues es menos de un centímetro menos de un centímetro y el peso muchísimo menor así que que les puedo decir debe de pesar unos 200 gramos a lo mejor comparado con la caja que es mucho más pesada pero bueno así que es un negatoscopio que les puede ser muy útil para su consultor dental pero también para los estudiantes que necesiten ver radiografías pues en la escuela en su en su en su casa por cuestiones de 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 materias donde tengan que checar muchas radiografías que ya podemos verlas digitalmente por supuesto pero en caso que necesiten algún negatoscopio en vivo y a todo color es una buena opción costos por ahí creo que este anda aproximadamente por ahí de unos mil pesos por ahí chequen por ahí ahí les dejo la información con los costos chequen comparen vean si están buscando algo como esto vean comparen precios en amazon pero chequen bien si que tengan una iluminación correcta porque es importante entonces aquí les dejo el dato y por la información es todo por el momento con este negatoscopio espero que les sirva de mucho esta revisión así que ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal te puedes suscribir totalmente gratis activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos y ya sabes que nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que youtube nos permita llegar a muchas más personas así que pues ya nos vamos pero nos vemos en el siguiente video adiós y y y y y y y y y Gracias.